Hoy le daremos el mayor reto ninja a Naruto. Vamos a entrenar con ninjas poderosos y también enfrentanos a ellos. ¿Seremos capaces de que Naruto consiga la forma de Dios Hokage? Pues suscríbete al canal para lanzar al emo vengador lo más lejos posible. ¡Increíble! Ahora sí vamos a comenzar. Naruto, ¿me puedes explicar por qué estás desnudo con un Rasengan? Espero que tengas una gran explicación. Bueno, 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 te has cargado el muro, tío, ¿qué te pasa? Te veo un poco enfadado. ¡Vamos a usar el Rasengan para pelearnos contra Kakashi! ¡Tío, vete de mi camino que estoy desnudo, ¿no me has visto? Hemos conseguido derrotar a Kakashi, pero será mejor que nos pongamos ropa porque ahora mismo podría detenernos la policía. Vamos a ponernos, por ejemplo, una ropa shinobi. Nos vemos bastante facheros, pero somos calvos. Así que me voy a poner este pelo que no está nada, pero que nada mal. Ahora sí, esto es otra cosa. Quiero conseguir el modo de vínculo con Kurama y creo que va a ser bastante complicado. Así que por ahora nos concentramos en recoger chakra. Lo estamos haciendo increíble. ¡Cuidado con la siguiente muralla, Naruto! ¿Qué haces de cosplay de Kakashi, Naruto? ¡Oh! Sacamos el vínculo con Kurama, pero únicamente de tres colas. ¡Qué guapo! ¡Nos enfrentamos a Thor! Tío, eres demasiado flojo. Mira, no voy a tocar nada. ¡Y te ganos! Llegamos hasta ¿cuánto? 2.8. ¡Nada pero que nada mal! Además, hemos conseguido el pelo de Naruto. ¡O eso creo! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ponérnoslo ahora mismo! ¡Esto es otra cosa! Ahora sí, tenemos el pelo de Naruto. Poquito a poco ya solo nos falta la ropa. Pero eso no es todo. Necesitamos el traje de manto de Kurama. Cuidado con el agua. La esquivamos por ahora bastante fácil. Eso sí, estamos en el nivel 3. Probablemente se complique la cosa. Así que recoge todo el chakra. Veamos si podemos con todas las monedas. ¿Y cuál será mi próximo enemigo? Kakashi de nuevo, tío. ¿No ves que estoy haciendo cosplay tuyo? ¡Vete de aquí, maldito pervertido! 2.9. ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí está el traje de Naruto. Lo tenemos al 65%. Además, podemos abrir un cofrecito. Chavales, están apareciendo un montón de cosas. Puede que nos toque el pelo de Sakura. Lo hemos conseguido. También una monedita. Sí, por último, más monedas. Venga, de locos. Pero bueno, vamos a ponernos el pelito de Sakura, ¿no? Que para ello lo hemos conseguido. ¡Ostras, chaval, qué cosa más rara! Vamos a comprar también una mejora para que nuestro personaje haga muchísimo más daño. Y veamos cómo es nuestra siguiente misión. Número 4. Estamos haciendo misiones, ninja. A mí me están mandando a hacer muchas cosas. Cuidado con el agua, que a lo no te caigas. Recoge el chakra. Y veamos si conseguimos de nuevo el manto con Kurama. Ahí está, lo tenemos. Recogemos el chakra posible. Y aparece Orochimaru. ¡Cuidado, que este está mucho más chetado! Golpea al máximo. Y véncele. Llegamos muchísimo más lejos. 3.4. Trajecito de Naruto. Ven a mi compañero. Por fin, vamos a poder ponerle la ropita a Naruto. Primero su pelito. Y por último, la ropa. Aquí lo tendríamos. ¡Qué guapo! Vamos a probarlo. Nivel número 5. Recogemos llavecita. La verdad, no sé si ahora seremos más poderosos. Pero hay que pulsar un color. Pillamos el azul, tío. ¿Qué te crees? Que soy tonto. No sé pulsar un botoncito. ¿Qué? Vamos allá. Rasengan. Todavía no lo tenemos al máximo. Pero muy pronto. ¡Sí! Vamos. Reviéndalo todo. Cárgalo al máximo, compañero. Y veamos cuál es nuestro siguiente enemigo. Bakugo. Bueno, bueno, bueno. ¡Vete para tu instituto, anda! Que aquí estorbas. Serás un héroe, pero contra Naruto no puedes ganarle. Cuidado que se complican las cosas. Hay una Katsuki en medio del mapa. Menos mal que lo hemos esquivado. Espero que no vuelva a salir otro porque la verdad, si no, podría matarnos. ¡Mírale! Pero ¿qué haces por aquí? Me recuerda muchísimo a Itachi. Tendremos que tener mucho cuidadito, ya que si no, puede derrotarnos. Ven aquí Orochimaru, compañero. ¡Yo tengo el chakra de Kurama listo para ti! ¡Ahí está! Casi se choca con la pared. ¡Ah! Casi lo consigo. ¡Otra vez los botoncitos de colores! Amigo, que no tengo cinco años que sé pulsar el botón, tío. Me parto. ¿Por qué me ponen botoncitos de colores? A ver, a lo mejor luego más complicado, pero por ahora pulsar un botón es bastante fácil. ¡Madre mía! ¿Cuántos ninjas están saliendo? ¡Menos mal que somos buenísimos! ¡Pain! ¡Pain! ¡No me lo creo! ¡Cuidado! Este tío no lo quiero cerca. Ya estamos al 50 y la bandana ha cambiado de color. ¡Claro! Es la de color negro del Shippuden. ¡Ojito! Podemos conseguir el traje de Akatsuki. Por favor, Calo. ¡Acierta! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Tenemos el traje de Akatsuki! ¡No puede ser! ¡Qué guapo se ve! Además, tenemos un montón de dinero para que nuestro puño sea muchísimo más fuerte. Y vamos a probarlo. Y vamos a probarlo. Confío bastante en Naruto Akatsuki, chicos. Literalmente, Naruto ha entrado en Akatsuki. Te convertiste en lo que juraste destruir, compañero. Ven aquí, Parguela, que te esquivo. ¿Tenemos una subida? Yo voy por arriba, amigo. Nunca he subido por aquí. Estos ninjas son demasiado lentos para luchar contra mí. De nuevo, Pain. ¿Buscas otra paliza? Pues yo te la doy. ¿Hasta dónde llegamos ahora? ¡5.6! ¡Y no puede ser! ¡Nos han dado el Susano de Sasuke! Podremos activarlo en nuestro modo de rabia. Así que hay que recoger todo el chakra posible. Me muevo más que una anguila. Ahora voy por abajo, amigo. Que el chakra está abajo. Necesito la fase de furor lo más rápido posible. Mira, tenemos los botoncitos de colores, compañero. No voy a equivocarme. No me lo creo que no hemos conseguido desbloquear al Susano. ¿Esto es en serio? ¡Todo es culpa tuya, Kakashi! ¡Por fin lo tenemos! ¡El pelo de Naruto Shippuden! Solo nos falta la ropa para tener la de Shippuden y poder comenzar a conseguir la del vínculo de Kurama. La verdad que no está nada mal. Le pega bastante al traje de Akatsuki, así que me gusta. Tengo que ver ya cómo es el Susano. No me aguanto más las ganas. Recoge todo el chakra posible. ¡Quita de en medio, tío! ¡Que sois unos troncos asquerosos! ¡Más chakra! ¡Cuidado, no puedo cogerlo todo! Está bastante complicado. No me digas que tampoco me transformo esta vez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Transfórmate! ¡No me lo creo! ¡Otra vez me queda uno! ¡Sasuke! ¡Todo es tu culpa, tío! ¡Hay que conseguir el Susano! ¡Y mirad lo que tenemos aquí! ¡El traje de Naruto Shippuden! ¡No, qué locura! ¡Rápido! ¡Hay que ir a por él! ¡Por fin! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Ahí está! ¿Por qué es tan chiquitito? ¿Qué es esto? ¡Me esperaba un Susano gigante! ¡Y me han puesto un bicho así de chico! ¡Vaya decepción! ¿Cómo es en la imagen? ¿Y cómo es realmente cuando te llega? Nos han dado dos tipos de Rasengan diferentes. El de luz o el de oscuridad. Como somos de Akatsuki, creo que el de la oscuridad es mejor. Incrementamos nuestro puño. Y ahora sí que comience. Vamos a ver cómo es el poder de este Rasengan. Tiene pinta de ser bastante, bastante poderoso. Además, tenemos el Susano. ¡Y mirad lo que guapo! ¡Se está haciendo increíblemente grande! ¡No! ¡Espera! ¡Ese ninja se ha movido en diagonal! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cuidado con el ninja! ¡Que parece ser bastante listo! ¡Pero no lo suficiente, Orochimaru! ¡Tus súbditos no pueden conmigo! ¡Vamos a ver hasta dónde llega! ¡Casi seis! ¡Literalmente seis puntos! ¡Ya podemos ponernos el traje de Naruto Shippuden! ¡Así que vamos a ver cómo es! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Increíble cómo te queda ese trajecito, Naruto! Además, le he puesto el Rasengan de luz. ¡Que la verdad le pega muchísimo con este traje! ¡Naruto es de las mejores personas del mundo! ¡Es un ser de luz! ¡Así que veamos a qué enemigo nos enfrentamos! ¡Quito de medio barrera! ¡Tenemos enfrente a nada más y nada menos que Pain! ¡Llévate el poder de Konoha! ¡Derrotadísimo! ¡Y llegamos hasta sólo 4.8 puntos! ¡Tengo una pregunta bastante seria! ¿Qué ocurriría si nos chocamos con las puertas de colores? ¡Siempre acertamos porque la verdad es demasiado fácil! ¡Pero qué pasa si nos equivocamos! ¡Voy a intentarlo! ¡Pero antes voy a derrotar a Thor! ¡Veamos cuál es el próximo objeto que nos van a regalar! ¡Vamos! ¡Nos han dado el modo sabio de Naruto! ¡No me había dado ni cuenta! ¡Pero por aquí lo tenemos! ¡Traje de sabio! ¡Vamos a probarlo! ¡Cada vez estamos más y más cerca! ¡Deja a seguir nuestra nueva forma! ¡Reventamos la pared! ¡Por fin tenemos botones de colores! ¿Quieres que le de al rojo? ¡Pues yo le doy al azul! ¡Oh! ¡Hemos perdido! ¡Nada de locos! ¡Increíble! ¡Primera vez que perdemos si ha sido aposta! ¡No está mal! ¡La verdad que no sabía qué pasaría! ¡Pero ahora hemos salido de dudas! ¡Así que compañero! ¡Dime! ¿Cuál va a ser mi siguiente transformación? ¿Pueden darnos algo bastante importante? ¡Así que pulsamos el botoncito amarillo! ¡Y ven aquí Kakashi! ¡Hacía mucho que no peleábamos! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Nada más y nada menos! ¡Qué espera! ¡Ese también es el traje de modo sabio! ¿Qué me estás contando? ¡Nos vamos a equipar la transformación de modo sabio! ¡Y además tenemos un nuevo Rasengan super poderoso! ¡Ahora sí que sí! ¡Vamos a por la última forma de todas! ¡Después del modo sabio llega la definitiva! ¡Tengo muchas ganas de saber cuál es! ¡Tenemos el modo de Kurama activo! ¡Recoge todos los puntos de chakra! ¡Y nos vamos directamente a por Bakugou! ¡No me puedes parar! ¡Soy demasiado poderoso! ¡Por aquí lo tendríamos! ¡Nada más y nada menos que el modo Hokage! ¡Hay que convertirse como sea en Hokage! ¡Vamos a conseguirlo! ¿Qué pasa ninja? ¡Ahora no te tengo miedo! ¡Literalmente le hemos reventado con el Rasengan! ¡Si quieres puedes chocarte conmigo tío! ¡Que puedo reventarte la cabeza! ¡Bueno! ¡Otro ninja más! ¡Pues venga! ¡Para tu casa! ¡El cuarto! ¿Qué está pasando? ¡Si es que ninguno me puede ganar! ¡Le damos una paliza a Bakugou! ¡Y por aquí tendríamos el traje de nada más y nada menos que Naruto Hokage! ¡Vamos a por nuestro sombrero! ¡Si no tenemos el sombrero de Hokage! ¡Entonces no lo somos oficialmente! ¿Qué es esto? ¡Un cofre! ¡Espérate! ¡Vamos a abrirlo! ¡Naruto! ¡Reviéntalo! ¡Seguro que está aquí tu sombrero! ¡Vamos! 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 ¡Willy! ¡Abre el cofrecito! ¡Y sale dinero! ¡Yo quería mi sombrero! ¡44%! ¡Estamos a nada! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Reventamos un montón de enemigos con nuestro Rasengan! ¡Quita de en medio! ¡Tengo que conseguir mi sombrero de Hokage! ¡Vamos allá! ¡En la definitiva! ¡Rasengan! ¡Al máximo! ¡Finalmente lo hemos conseguido! ¡Tenemos la forma final de Hokage! ¡Y no solo eso! ¡Sino que también aparte del sombrero! ¡Tenemos el Rasengan arcoiris definitivo! ¡Vamos a probarlo! ¡Porque tiene una pinta increíble! ¡Míralo! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Es literalmente el Rasengan más poderoso de todos! ¡Qué guapo! ¡Salen partículas de arcoiris! ¡Creo que estamos más chetadísimos que nunca! ¡De nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a reventar a nuestro enemigo! ¡No sé quién será! ¡Pero se va a llevar el golpe más increíble de su vida! ¡Naruto! ¡Carga a tu Rasengan al máximo! ¡Y vamos a destruir a Pain! ¡En un último ataque! ¡Ahí está! ¡Somos el Hokage más poderoso del mundo! ¡Somos el Hokage más poderoso del mundo!